¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, ¿o no? ¿Dónde puede estar? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, o quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, mi amor, que te pintas de un infiel color, tan profundo como el cielo, tan estrecho como el cielo, y tan estrecho como el cielo. Amor, mi amor, si me escuchas, si me puedes ver. No me cierres tu anímica Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar El amor que un día se llevó La mar ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás esté dormido A la puerta del camino Por amor Amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu anímica Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser No me cierres tu anímica O quizás es lo que fue No me cierres tu anímica No me cierres tu anímica ¡Gracias!